La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Giloca y Gallo Canta finalizaba el pasado mes de febrero con dos buenas noticias. Por un lado se cerraba la convocatoria de los fondos LIDER del 2020 y por el otro se cumplía el 30 aniversario de la instalación de la agrupación en las tierras del Giloca y Gallo Canta. Para conocer todos los inicios, cómo fueron esos primeros pasos que se dieron desde la agrupación, así como los diferentes proyectos en los que se encuentran ahora mismo embarcados, hoy nos acompaña la presidenta de la agrupación, ella es Beatriz Pérez. Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes Adrián. Y también está con nosotros la gerente de Adri, Lucía Sevilla, buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a las dos y lo primero de todo, enhorabuena y felicidades por esos 30 años que acabáis de cumplir, bueno, pues hace apenas 10 días, ¿no ya? Bueno, son... Gracias. Gracias. Una buena década. Son 30 años de todos, ¿no?, de las dos comarcas, ¿no?, del trabajo de la gente de las dos comarcas. En los primeros inicios, bueno, pues sin duda tenemos a Lucía, la gerente actual de Adri. Adri, cuéntanos un poco cómo fue esa instauración de la agrupación. Bueno, pues a ver, Adri fue, junto con otros dos grupos más, dos asociaciones más de Aragón, los primeros grupos que se crearon en Aragón en el año 91, fue cuando se constituyó la asociación, y con esos dos grupos más, que era el Sobrebre y el Mastrazgo, los primeros que accedieron a ese primer programa líder, que era un programa muy básico, no teníamos experiencia, no sabíamos ni lo que era el desarrollo rural, o sea, los técnicos íbamos, pues eso, todos un poco dando bandazos, nos asesoraban también, dependíamos del Ministerio de Agricultura y la Dirección de Asuntos Comunitarios, ¿no? Era de, y entonces, bueno, pues costó dinamizar la asociación, se tuvo que crear de nuevo, se estableció el territorio de actuación, porque eran, en principio, las comarcas, no existían las comarcas, entonces, la base por la cual se estableció, había que marcar un límite, fue la comunidad histórica de aldeas, ¿no?, de Daroca, y entonces, pues bueno, sobre ese territorio, se planteó el programa de actuación inicial, y también se ligaba, aparte de esa historia, pues entornos naturales, como era la Laguna de Gallo Canta, y también el Bahía del Giloca, entonces, ahí se conformó el primer programa, sí que la zona de Monreal no se tuvo en cuenta, se incorporaron en programas posteriores, y no había comarcas en aquel momento, existían las mancomunidades, y fueron estas, gente privada, asociaciones, las mancomunidades, los ayuntamientos, los que decidieron crear esta asociación, el Ayuntamiento de Calamuchanos cedió una primera sede que estábamos en la Casa de Cultura, la antigua Casa de Cultura, teníamos ahí un despacho pequeñito, y desde ahí se empezó a dinamizar, y luego ya, pues bueno, pues ya se presentó ese programa, no sé ni cómo lo aprobaron, la verdad, yo creo que era una experiencia muy nueva, y bueno, pues se presentaban muy pocos programas, solo había en España 52 programas de toda España, y de Europa eran 200 y pico grupos, ahora ya somos miles, ha evolucionado mucho, y a Aragona estamos 20 grupos de acción local. Echando un poco la vista atrás, luego también le preguntaremos a Beatriz, a la presidenta, bueno, que lleva ese año y medio ya al frente de la agrupación, pero qué balance se realiza de estas tres décadas de historia de Adri, y sobre todo de su desarrollo. Vale, a ver, yo lo que quiero destacar es que Adri no se estará posible sin los ayuntamientos, sin las asociaciones, sin las empresas, sin los socios y la Junta Directiva que está detrás. Si no estuviera este colectivo de gente, los fondos, las ayudas que han ido viniendo, estos programas líderes que hemos gestionado, no podrían existir, eso es lo fundamental. Entonces, eso es lo primero de todo, hay que destacar esto. Luego, así dando cifras, mira, se han aprobado en esos 30 años, sin cerrar el programa actual, que nos falta por cerrar, 1.545 proyectos, aquí no están incluidos los proyectos de cooperación que se han gestionado. Se ha hecho una inversión en estos 30 años de 62 millones, casi 63 millones de euros, de gente que ha invertido, gente, cuando digo gente, empresarios, ayuntamientos, luego las comarcas que han invertido en el territorio, en las dos comarcas, del Geloque y Campo de Daroca, y una subvención de 22 millones y medio de euros, lo que se ha recibido en estos 30 años de ayudas. Yo no sé si ha habido otro esfuerzo inversor tan importante, pero sí que son ayudas que van al medio rural, que van a los emprendedores, a las asociaciones, a los ayuntamientos, y que están dinamizando y dando valor a lo que son el medio rural, que es un poco, bueno, pues el motor de desarrollo de estas ayudas, ¿no? Y además, bueno, que se han quedado en este territorio, como bien mencionabas, tierras y locales de Campo de Daroca. Efectivamente, la mayoría de los proyectos, bueno, no la mayoría, no, el 99,9% de los proyectos son impulsados por gente del territorio, son gente que vive aquí y que desarrolla su actividad aquí. Hay proyectos fallidos, hemos tenido, han sido los menos, ¿vale? Siempre los cinco años sí que prácticamente han cumplido todos el compromiso, luego a lo largo de los siete años, pues van cambiando las circunstancias, pero la mayoría de los proyectos, pues tenemos un albergue a Yucán, que lleva 25 años funcionando, otro tipo de proyectos que se han apoyado, ahora no me vienen a la cabeza, pero que bueno, que sí que están desde el Líder 1 y que están funcionando en el territorio. O la televisión local. O la televisión local, la televisión local de Calamocha, cuando se hizo el cableado, se subvencionó el cableado de la, no me acordaba, la tele local, tanto en Daroca como en Calamocha, fue el primer cableado que se hizo. Luego hemos estado comentando también con la primera página web que se hizo en el año 93 de Adri, fue en el año 93, que no existía casi en internet y ya todavía tuvimos página web. Existían los móviles casi. Que no existían ni los móviles, por eso te digo, nos lo hizo la universidad con una experiencia piloto, entonces la verdad es que hemos trabajado, se nos olvidan, porque bueno, yo ya llevo muchos años y se nos olvidan muchas cosas, pero yo creo que sí que ha sido muy positivo el que es la existencia de Adri. Y se han dado pasos muy importantes, como mencionabas, ¿no? A lo mejor esa página web que en su momento y ahora, si se compara con las actuales, pues se ve la evolución de los años, la evolución del diseño, un poco del avance. Si tenemos colgada en un apartadito pequeñito de territorio, en la web de Adri actual, se puede consultar, porque la universidad la tiene todavía colgada en su servidor, y es muy curiosa, eso sí tiene muchísima información del patrimonio, porque está súper currada, muy trabajada, patrimonio natural, patrimonio artístico, otras cosas se han quedado desfasadas, el tema de alojamientos y todo esto, pero bueno, la verdad es que forma parte de la historia de la comarca, de las dos comarcas. Efectivamente, y además, bueno, echábamos la vista atrás esas tres décadas anteriores, luego iremos rescatando también algún otro dato que seguro que Lucía nos puede aportar, pero si echamos la vista atrás a cosa de un año y medio, un poquito más, bueno, pues llegaba la presidenta a la agrupación. ¿Qué balance se hace de este tiempo en el que ha estado al frente? Y bueno, pues, ¿cómo lo ha visto también y formar parte de este 30 aniversario? Bueno, pues yo llegué y era la más nueva de todos. Adri ya tenía su propia fama, yo sabía que era una institución que funcionaba bien. De hecho, la junta directiva, la mayoría de los miembros son longevos, que digo yo, tienen mucha experiencia. Bueno, en cuestión de cómo el funcionamiento está muy sueltos. Nuestro trabajo es un poco mirar, ver si hay alguna cosa que mejorar y realmente cuando las cosas funcionan hay que tocar poco, pero bueno, algo se hace porque es que si no no estarías viva. Y bueno, yo estoy aprendiendo un montón. Me parece que ha sido siempre una herramienta de impulsión de inversión. Los números, no sé, 22 millones de euros juntos tienen que abultar mucho, yo no lo sé. Y sí que es verdad que es un apoyo espectacular para lo que es el tejido productivo y no productivo también, porque al final las instituciones públicas también necesitan esa financiación. El dinero sale de muchos sitios y uno de ellos es este, es Europa. En la coyuntura que estamos, cuando se creó la Unión Europea, en realidad eran fondos de convergencia. O sea, siguen ayudándonos, supongo, porque estamos en esa coyuntura mundial en que necesitamos aún tener esa política. En 30 años la situación ha cambiado mucho con respecto a lo que era Europa en el 92, que aún ni siquiera era la Europa de los 15, éramos los 12, éramos los recién llegados. Hasta este momento Europa ha cambiado un montón, ¿no? Y bueno, yo la sigo defendiendo, ¿cómo no? Es que llega mucho dinero y llegan muchas oportunidades para mantener una identidad mucho más continental que propiamente. Pero claro, se actúa localmente, que es lo que es interesante. Yo siempre he dicho que esta tierra, lo que a mí me sorprendió viniendo de la mía, era la iniciativa. La iniciativa productiva aquí es admirable. La gente sí que tiene ganas de hacer cosas y de producir y de hacer. Y le sale bien. Como decía Lucía, hay pocos proyectos fallidos. Es decir, no es una burbuja inflada, sino que es algo que sí que funciona. Y que sí, bueno, los efectos multiplicadores de cualquier proyecto económico exitoso saltan a la vista también. Hablando de proyectos y de proyectos nuevos que funcionen, que obviamente formen parte de ese gran porcentaje de positividad de cara a los proyectos, ¿cuáles son los últimos que se han presentado con esos fondos líder? Bueno, pues no sé si podríamos destacar. De esta convocatoria ha habido otras convocatorias en el cortito tiempo que tengo, que he visto proyectos de mucha entidad financiera. Aquí también hay algunos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, cabe destacar que cuando tú estableces esta aprobación de proyectos, lo haces en base a unos baremos, que a lo mejor es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que se prioriza a la hora de subvencionar un proyecto? La creación de empleo y, en su caso, la consolidación, que no es tan fácil. También se mira el horizonte de la efectividad energética, que también es algo que tenemos que atender, y también la atención a colectivos en riesgo de exclusión social. Y entonces es una buena manera de ordenar las cosas y es una buena manera de, bueno, de proteger y de ver realmente la mentalidad de las subvenciones, ayudar al que no necesita. ¿Cuántos proyectos se han recogido en esta última convocatoria y cuántos se han aprobado? ¿Cuántos se han podido beneficiar de esa ayuda? Vale, pues esto con la chuletita que tenemos, porque los números bailan mucho. Sin problema. Vale, se presentaron unos 50 proyectos, si no me equivoco, si no, aquí está Lucía para enmendarme, de los cuales han accedido a ayudar 24. Me baila uno de todas maneras. Se han quedado 35 proyectos en lista de espera, pero en esta situación en la que estamos, bueno, siguen concursando, quiere decir, no agotan la convocatoria, sino que entrarán con los nuevos proyectos y si sus condiciones son las adecuadas, podrán optar a esa ayuda. En principio, nosotros, siempre ha sido así, pero bueno, se priorizan primero los proyectos productivos, porque al final es la matriz de todo, la madre de todo, ¿no? Proyectos productivos, primero, seguidamente de los proyectos de cooperación, que tiene que ser más de un socio, y por último los proyectos no productivos, que son propiamente los ayuntamientos y las comarcas. De normal suele tener mayor presencia los productivos, o sea, hay más solicitudes de proyectos productivos, o en ocasiones lo que más se presenta son los no productivos, y pese a que ese orden de asignación, bueno, pues son los que al final se llevan la ayuda. Suele ser, los no productivos son más numerosos, porque a fin de cuentas el ayuntamiento tiene el proyecto, y lo hace, y además tiene también una posibilidad técnica mayor, ¿no?, que alguien que tiene que dedicarse específicamente a hacer esa documentación o acudir a una gestoría, pero sí que después, a la hora de ayudar a los proyectos, el montante es superior para los productivos. Si os parece, vamos a recordar un poco cómo es el desarrollo de los fondos líder, porque estamos hablando de una convocatoria, la segunda convocatoria, para que todos en casa también, bueno, pues entiendan un poco que existen dos convocatorias, ¿no?, una es en septiembre y otra en febrero. Contadnos un poco el desarrollo de ambas. Vale. Normalmente, todo el periodo que hemos trabajado hasta desde el año 2016 hasta el 2020, ha habido dos convocatorias con presupuesto, una que es la de febrero hasta el 28 de febrero, y la siguiente es hasta el 30 de septiembre. Eso no significa que un proyecto que quieras solicitar la ayuda la puedes solicitar ya el 5 de marzo, ¿vale?, porque en el momento en que se cierra una, se abre la otra. En el caso que estaba comentando en el año que estamos ahora y en el año 2021, no contamos con presupuestos, sino van a ser remanentes de proyectos, o bien que se den de baja o que hagan menos inversión y ese dinero se recuperará para la financiación, y sí que hay una lista única, ¿vale?, que se quedó de esos proyectos en lista de espera, que hemos dicho que se quedaron 35, y ahora han entrado, por ejemplo, en esta convocatoria, que se acabó ahora el 28 de febrero, bueno, el 9 de marzo, porque caía en domingo, han entrado 14 proyectos. Estos 14 proyectos los estudiaremos, los baremaremos, y ordenaremos la lista de esa única, que se nos quedó en lista de espera de la vez pasada, se puntuarán, primero, como ha dicho Beatriz, los productivos, luego los de cooperación entre particulares y los no productivos. Normalmente tenemos proyectos no productivos más que productivos, ¿vale?, es más fácil que una asociación, un ayuntamiento. Bueno, las asociaciones, hay periodos, no han presentado muchos, pero ayuntamientos o comarcas es más fácil trabajar con ellos, ¿no?, pero la prioridad es el empleo, ¿vale?, entonces, primero siempre son los proyectos productivos, que son los de empresas, autónomos, etc., no los que suelen... Y esas ayudas, ¿a qué van destinadas exactamente en los diferentes proyectos que se os presentan? ¿Son un poco dependiendo del proyecto? ¿Lo pueden gastar ellos en lo que consideren? No, no, ellos cuando solicitan la ayuda nos dicen en qué se van a gastar la ayuda. No tiene que haber empezado la inversión, no la tienen que haber realizado, en el momento que la solicitan ya lo pueden realizar, pero no tiene que haber hecho ningún gasto, y son inversiones en activos, ¿vale?, pues desde una obra civil adecuar un local a una página web, a unos equipos informáticos, mobiliario, equipamiento, bueno, incluso nuevos negocios, la publicidad, ¿qué tienen que hacer?, o sea, son inversiones en activos, y ya tienen que venir definidos, no puedes decir, pues yo es que quiero hacer algo, y no sé el qué, y siento una actitud, no, 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 tiene que estar presupuestado todo. Además, en Adri no solo se conceden, bueno, pues estas ayudas líderes, estas subvenciones, sino que también se les acompaña en todo el proceso, el camino que necesitan para poner en marcha, pues estamos hablando a lo mejor de los nuevos emprendedores. Sí, les asesoramos, incluso si hay otras ayudas a las que se pueden acoger, pues por ejemplo, un año que se quedan bastantes proyectos en lista de espera, justo que nosotros resolvimos que no tenían financiación y salieron las ayudas de FITE, inmediatamente se les comunicó, oye, solicitar FITE, a ver si por esa línea, y varios emprendedores estuvieron en esa línea de ayudas. Entonces, y luego se les acompaña en toda la ejecución, el asesoramiento, bueno, se les intenta dar todos los pasos, licencias, todo lo que tienen que llevar a cabo. Beatriz, tú mencionabas, bueno, que venías de otras tierras, ¿ves mucho carácter? ¿De emprendimiento en el Giloca y en Campo de Daroca? Sí, yo creo que sí. Tampoco tengo mucho más con comparar, pero con dos ya basta para comparar. Y sí, a mí me parece que sí, que además es bastante diversificado, la apuesta de esta tierra por la agroalimentaria yo creo que es muy clara, y hay empresas muy potentes, muy potentes que generan mucho empleo, y como repito, también multiplican. Cuando tú tienes una base de algo productivo primario, que no es simplemente agricultura, aunque también es muy importante en esta tierra, pero tienes una industria transformadora, bueno, el apoyo a esa industria yo creo que es importante, y luego esa industria genera una demanda de servicios que también son subvencionables y también hacen, pues bueno, que se viva mejor, puesto que son servicios, y que la gente pueda instalarse y tener un proyecto de vida pleno. Además, con esa instalación de que la gente también viva mejor, se puede instalar en el medio rural, me viene perfectamente para hablar de otros proyectos en los que Adri está trabajando, porque no Adri no solo es líder, sino que también está, bueno, pues ese programa del proyecto de Pueblos Vivos, que habéis creado también un banco de viviendas para que nuevos pobladores se instalen en nuestras comarcas. Sí, bueno, sí, es una iniciativa, uno de los grandes problemas del medio rural, bueno, aparte de que pueda haber o no trabajo o iniciativa, que yo insisto en que a mí me parece bastante correcto aquí, los niveles de paro, bueno, hay paro, pero es un paro casi estructural, pero sobre todo, y esto es a nivel nacional, es la falta de vivienda, la falta de vivienda, en los pueblos existe el refrán del que vende a cava, y hay mucha vivienda vacía que no se utiliza, que no se reforma, y que realmente, bueno, pues no está prestando su bien de uso que debe hacer. La iniciativa de Pueblos Vivos, bueno, está inspirada en la experiencia de Somontano, creo que era Somontano el que lo tenía, y bueno, es un también acompañamiento, y nos pareció que un elemento importantísimo era, bueno, pues mover esto, ¿no? ¿Cómo se puede dinamizar el mercado inmobiliario? Falta muchos pasos, aparte del banco de vivienda, también hay que convencer a la gente de que las viviendas en los pueblos se pueden alquilar, y que se pueden dar circulación, incluso se puede incentivar de otra manera un poco más negativa. En Madrid se contrató una técnica de cooperaciones exclusivamente para eso, era lo suficientemente interesante como para que se dedicara, y la mayoría del tiempo lo dedica a eso, a crear un banco de viviendas, a también a buscar alguna fórmula de asesoría inmobiliaria, una especie de inmobiliaria sin ánimo de lucro, si lo quieres llamar así, e intentar ver si incidiendo en este aspecto de la vivienda es un paso más para que la gente pueda vivir. Una de las cosas que dice la gente dice, bueno, yo me gustaría irme a vivir a un pueblo, pero sobre todo son retornados o gente que tiene raíces en la tierra, porque de alguna manera tiene el recurso material, pero nuevos les resulta muy difícil, sobre todo a pueblos a núcleos chiquititos, otra cosa son las cabeceras de comarca, que sí que tienen una dinámica de inmobiliaria, de construcción nueva, pero en los pueblos pequeños que es lo interesante, porque al final las cabeceras de comarca son eso, cabeceras de comarca, de hecho existen porque su espacio circundante lo demanda. A mí me parece que ese reparto de población por los pueblos pequeños es interesante, pero tenemos que adaptarlo también a los nuevos tiempos. Además, bueno, si no lo han visto, nosotros hicimos una noticia al respecto de ese banco de viviendas y si no pueden consultar la página web de Adri, www.adri.es y está ese apartado del banco de viviendas que pone un listado con las poblaciones que tienen disponibilidad o viendo viviendas en venta o viendo viviendas en alquiler, ¿verdad? Sí, la mayoría son en venta, el alquiler es más complicado, sobre todo porque encontrar una vivienda que se pueda alquilar en condiciones es más difícil, de hecho yo creo que de Silvia, nuestra compañera, creo que eran tres las que hay en alquiler y el resto que se están publicitando son para venta. Y el doble uso también de ese tipo de viviendas, siempre pensar, oye, pues tengo la casa del pueblo, si la tengo ocupada no puedo ir. Claro, eso al final, bueno, pues... Sí, pero una casa cerrada al final es una casa perdida, se empieza a sopear y... Es una casa en el inicio de ruina. Es fundamental trabajar en este aspecto. Solo ha de falta darse algún paseo por las calles de cualquiera de esos municipios pequeños que mencionábamos, de menos de 500 habitantes, y bueno, se puede observar. Además de ese proyecto de pueblos vivos para reactivar un poco la vida en estas localidades, también se presentaba además hace muy poquito ese nuevo proyecto de Birding Aragón, en el que desde aquí se está coordinando a los 20 grupos de toda la comunidad autónoma. También un paso muy importante con ese proyecto de cooperación. Sí, los proyectos de cooperación están diseñados para que los grupos de acción local, en este caso de Aragón, en este periodo, porque en otras fases hemos participado con otros territorios, pero en este caso este de Birding Aragón es con los 20 grupos de acción local, con el objeto de favorecer el turismo ornitológico, ¿vale? Son proyectos en los cuales nos ponemos en común experiencias para desarrollar todos los territorios, con acciones comunes, pues vamos a hacer formación, vamos a hacer promoción del turismo en cada uno de los territorios, se está haciendo una campaña en redes sociales, una página web, una app, son múltiples actuaciones con el objeto de que esta marca, Birding Aragón, que se creó ya con el apoyo del gobierno de Aragón, y hay una asociación específica que la está moviendo, pues ahora, durante este periodo, hasta un par de años, vamos a desarrollarla, para potenciarla nosotros, para que luego esta asociación de empresarios turísticos ornitológicos de naturaleza continúen difundiendo y dando funcionamiento a esta marca y a promocionar el turismo, que es un recurso bastante importante para Aragón, ¿no?, en el tema de aves. Nuestro territorio ya sabéis que es fundamental. Y luego tenemos otros proyectos de cooperación, ayer se presentó Tierra Minera, que estuvo a través online, que estuvo Beatriz también. Sí, además ese es interregional, no solo es de Aragón, sino que también participan de un municipio de Castilla-La Mancha, Almadén, que es el primer productor de mercurio, o era, y también municipio de Córdoba, ¿vale?, y entonces, bueno, pues también la minería está en retroceso, eso lo sabemos bien, ¿no?, esa coyuntura mundial, pues ahora Europa tampoco es muy pionera. También es una actividad que ha sido muy importante porque generaba mucho empleo, mucho impacto también, pero que a la hora de retirarse, bueno, pues ha creado un vacío, pero de todas maneras tiene mucha identidad. Yo ayer les decía a ellos, digo, Ojos Negros, fíjate que es un nombre más bonito, pero viene de las minas, o sea, viene de algo creado, es profesor para las minas, incluso la toponimia de Sierra Minera, fíjate, Sierra Minera, no es que falte mineral, sigue habiendo mucho mineral, me decía Roberto, tal alcalde de Ojos Negros, sino simplemente ya no es económicamente viable. Y es un proyecto ahora que lo que quiere es recuperar ese patrimonio industrial, crear esa, o mantener esa identidad que han tenido y de alguna manera tener un recurso turístico más diversificado, porque además es muy interesante cuando uno va a Ojos Negros y ve ese paisaje lunar, dice, ostras, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Potenciar un poco más la parte turística, ¿no? Exacto, y combinarla, ¿no?, porque como bien dice el proyecto de Virgen Aragón, es que la laguna de Cayo Canta es una referencia, el hecho de que lo coordine Adri no es azaroso, porque tiene mucha experiencia y mucho impacto, pero bueno, el turismo para que sea razonable y sea sostenible merece la pena que sea diversificado. Además es importante ese turismo sostenible, como tanto en el caso de, que mencionábamos, que se acaba de presentar, lo de las minas, como en el de Virgen Aragón, que se apuesta, bueno, pues por un turismo que al final tiene mucho que ver con el medioambiente, con la naturaleza, sobre todo con la fauna y flora de nuestra zona. Uno de esos proyectos también, Lucía, que son de los que llevan bastantes años puestos en marcha, apostando por esa ornitología de esta gran laguna de Cayo Canta. Cuéntanos un poco también esa evolución. Bueno, pues mira, Adri ha trabajado con el tema de la ornitología desde los inicios. Había, cuando era iniciativa comunitaria de Líder 2 ya, en el Líder 1 no había cooperación, pero en el Líder 2, que fue en los años 2000, ya trabajamos con grupos de acción local de Alemania y franceses para hacer una ruta cultural de las grullas. Se hizo material expositivo, se visitó, se fue a visitar sitios de lo que es la zona de verano donde están las grullas. Entonces, gente de nuestro territorio fueron hasta allí, los franceses y alemanes vienen hasta aquí. Se creó un vínculo muy interesante. Ese programa duró cuatro años, se continuó, y luego ya el siguiente programa, que fue el reto, ya la cooperación, la verdad es que en el tema de la cooperación hemos ido retrocediendo, en vez de ir avanzando, porque además son experiencias muy bonitas, y aprendes mucho, pero en ese caso cada vez se ha complicado más a nivel administrativo de las administraciones y es difícil poner en marcha un proyecto de cooperación con otros territorios que no sean de Aragón. Y bueno, se trabajó también el reto, que era a nivel de España también, de promoción de la red de espacios naturales de la red Natura, y ahora estamos en este programa, o sea que nos ha costado un poco también sacarlo, porque se incorporaron los 20 grupos, la verdad es que gracias al apoyo del Departamento de la DGEA del Gobierno de Aragón, de Turismo de Aragón, que también está financiando el proyecto, pues lo hemos podido sacar un poco adelante, que los grupos se hayan implicado, porque decían desde el Turismo de Aragón que tenían que estar todos los territorios, que no podíamos dejar ningún territorio fuera. Entonces, bueno, el que Adri esté coordinando este proyecto, como decía Beatriz, pues es básico, dada la experiencia que llevamos a lo largo de muchos años trabajando. Hacemos también el curso de Ornitología de la Universidad de Aragón de Teruel, que este año lo hemos programado para septiembre, porque mayo no sabemos cómo estará el tema, y bueno, a ver si lo podemos hacer también. Entonces, digamos también, creo que va a ser 12 años haciendo este curso, ya nos están preguntando, y hay gente que ya tengo ahí 5 o 6, y a la universidad lo mismo, ya están preguntando por este curso. Además, supongo que escuchar estas historias o estas preocupaciones por parte de esos interesados en el curso, también a todos nos llena un poco de orgullo, de que se están haciendo muy bien las cosas desde esta agrupación, desde Adri Gilio Cagallo Cantá, y apostando por lo que tenemos aquí y por darle el valor que se merece. Fíjate, alguien me ha hablado el otro día que hay grullas anilladas desde hace 25 años, la aportación al conocimiento, que no es solo que vienen de África aquí y se van para allá, sino que también tienen sus movimientos basculantes dentro de la península. Eso es gracias a... porque ha habido un interés desde hace ya muchos años, insisto. Beatriz, antes de entrar a formar parte de, bueno, pues ser la presidenta de Adri, conocías y sabías un poco todo lo que se realiza desde el grupo, o, bueno, pues como todos a lo mejor nos suenan algunas cosas, algunos proyectos, pero toda la labor que se desarrolla dentro, entre los diferentes locales que tienen, se hace un poco más desconocido. Hombre, es evidente. Los grupos de acción local no son exclusivos de Aragón, o sea, que existen en otros sitios. También la labor de visibilización que hacen también es muy buena. O sea, que antes, al principio me digo que Adri, me resultaba un nombre bastante gracioso. Al principio me costó entender lo que era. Vale. Este será... Tenemos un Adri aquí. Será una persona, hasta que me di cuenta que era esto. Y claro, una vez que entras dentro, pues te enteras de mucho más, de todo ese funcionamiento, porque al final el funcionamiento sí que es capacidad de acción. Acción, desarrollo, sobre todo frenar también la despoblación, que es uno de los pilares que se tiene desde Adri, Julio, Cagallo, Canta. En esa materia, aparte de, bueno, pues los Pueblos Vivos, ese proyecto que mencionamos, ¿qué líneas se están tomando? ¿Cuáles son los próximos pasos que se quieren dar desde la agrupación? Bueno, el proyecto Pueblos Vivos es el objeto, un poco, favorecer el atraer nuevos pobladores y que facilitar que se instalen en el territorio. Y para eso, pues están trabajando con grupos de trabajo, el tema del banco de vivienda, es un proyecto que se va a hacer estos años. Y luego tenemos lo que es la expectativa de cara al siguiente programa, el diseño de la estrategia que empezará en el año, yo creo que se diseñará en el año 22, lo que es la redacción y toda la dinamización, y ya a partir del año 2023, yo creo que empezaremos. ¿Qué podemos hacer con todas las poblaciones? Pues apoyar a emprendedores, apoyar el empleo. Claro, nosotros, cuando hemos mirado las cuentas, decíamos, a ver, ¿cuántos empezamos? En nuestro territorio, cuando empezamos en Líder, estábamos a lo mejor 27.000. Ahora hemos bajado, hemos bajado muchísimo desde que empezamos. ¿Adri Líder ha hecho algo? Yo creo que sí. Pero claro, partíamos de una situación muy mala. También tampoco podemos hacer todo lo que quisiéramos, porque ahí no tenemos muchas competencias en muchas cosas que se podrían actuar. Claro, están otras administraciones que pueden actuar en educación, en infraestructuras, que ahí nosotros somos más limitados. Pero yo creo que todo el tema del turismo rural, que antes no existía, que empezó con Líder, las primeras iniciativas de Líder, fueron, el turismo rural en España no estaba desarrollado hasta que no empezó Líder, apoyando esta... Yo entiendo que este tipo de iniciativas, y el que se consoliden empleos, y sobre todo con gente de aquí de la zona, es lo que está permitiendo que... Y yo creo que esa es nuestra línea de actuación. Pues yo creo que es importante continuar dando los pasos en esas diferentes líneas. También importante que no vuelvan a hacer más recortes de cara a esas partidas, que, bueno, pues al final fue notable y fue considerable, un millón y medio más o menos, pasabais de los cinco millones y algo a los tres, trescientos. Por lo tanto, bueno, pues supongo que eso también limita a la hora de poder desarrollar un poco todo el entramado que hay y que existe a través de despoblación y emprendimiento en nuestras zonas. Eso lo hemos notado en esta anualidad, el 2021, que estamos trabajando con remanentes. También tenemos que decir que con la situación del COVID, por ejemplo, ahora han entrado 14 proyectos, también partimos que no tenemos financiación y a lo mejor la gente tampoco se ha animado por esto, pero quieras que no, la gente también ahora se está pensando en invertir. Siempre tenemos inversores. Yo como te digo, yo entré ya en esta situación, esto es como cuando dicen, hay menos plazas para una posición y me dicen, tú solo quieres una. No sé si ese es un motivo para que haya menos iniciativa. Yo más bien lo achaco, que no lo sé, que a lo mejor es una percepción personal al tiempo de incertidumbre. Quien ahora se tira a la piscina, sobre todo en hostelería y en turismo, que quizás era una de las líneas que eran más novedosas, ahora todo eso está muy parado. Y bueno, no lo sé, a mí me sigue pareciendo muchísimo dinero. El hecho de los proyectos que entran, los proyectos que se entran fuera, no sé si alguna vez se ha cubierto toda la demanda de proyectos. Por eso digo que también depende de la iniciativa. O sea, la iniciativa de la gente, la gente que haya muchos proyectos y que no se pueda llegar a todo, tiene dos lecturas. Primero, que podríamos tener más dinero, eso es cierto, o también que hay mucha gente con ideas. Bueno, ideas de ampliación y ideas de creación. Como te digo ahora, ¿quién crea una empresa? Pueden hacerlo, porque al final la vida sigue. Estamos en pandemia, pero la vida tiene que seguir. No sé cuál será el horizonte de la nueva estrategia. Yo creo que todo el mundo está temblando un poco. Bueno, pues estaremos... Porque todo cambiará. Estaremos pendientes, ¿no? Estaremos pendientes, ¿cómo no? Sí, pero seguiremos trabajando. De esas estrategias, de si el 2022 es el año en el que hay que, bueno, pues confeccionar, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo viene el proyecto, si existe, de los nuevos líder? Así que seguiremos también. Pues si hay otro tipo de fondos de... Antes, el otro día hablaban mucho de cómo se van a vehiculizar todos esos fondos para COVID, ¿no? Claro. Hay unos fondos... Esos fondos de la Unión Europea. Claro. Eso también es de la Unión Europea. En realidad, los grupos de acción local son un instrumento. Su finalidad o su objetivo es medio rural. Medio rural es lo que se está haciendo, además, con el objeto de que sea autónomo. Las ayudas son espectaculares. Pero más espectacular es la autonomía de los propios territorios. Yo creo que tendremos que atender a esto. Siempre hay que tener recursos por todos los sitios, ¿vale? Cuantos más, mejor. Pero también hay que... Yo les digo a la gente que va a promocionar, digo, tú, cuando hagas esto, piensa en que es posible que no te den una subvención. Si te la dan perfecto, fenomenal, genial. Pero no lo puedes upeditar a esto. Porque si no, es como frenar, ¿no? Es como decir, oye, no voy a hacer esto. No deben contar con esa ayuda. De alguna manera, sí. Sobre todo porque nadie lo va a atar. Sino simplemente, esta iniciativa la tienes hasta el cálculo. Después, si tú te haces el cálculo sin contar con una ayuda, si bien esa ayuda lo invertirás en mejorar, ¿cómo no? Que yo creo que es el objetivo de todo esto. Y, bueno, yo creo, yo, de verdad, yo lo dije cuando entré aquí, dije, yo creo que esto funciona desde fuera, ¿eh? Sin verlo. Y desde dentro también lo creo. Por ir ya concluyendo y cerrando el círculo, ya no solo de ese 30 aniversario, sino también de esos fondos líder, de la convocatoria que también está ya abierta para la próxima fecha, que será el 30 de septiembre, si no me equivoco, ¿qué mensaje les lanzamos a los nuevos emprendedores o a aquellos que ya han emprendido, pero, bueno, pues pueden o quieren hacer ampliaciones desde terrenos locales a maquinaria a lo mejor? Pues que presenten, primero que nos cuenten la idea, porque mucha gente, ¡ay, es que iba a hacer! Primero, si tienen alguna duda, sobre todo, yo siempre aconsejo que nos llamen y, oye, que voy a hacer esto, lo puedo hacer, no puedo hacer, para asesoramiento. Y si es posible, pues que el proyecto se presente, se haga la solicitud, ¿vale?, que es lo que decimos siempre, si no es a través del líder, intentaremos asesorarlo de alguna u otra manera para poder que reciban algún tipo de ayuda. Lo que decía también Beatriz, lo importante cuando haces un emprendedor, se monta o va a hacer un negocio, va a ampliar, la subvención es una ayuda para ir un poco más desahogado, de cara a pedir un crédito, de cara a afrontar una serie de pagos, pero su negocio tiene que ser rentable por sí mismo, o sea, eso siempre se lo decimos a los emprendedores, tú hazte tus cuentas, que si te llega la subvención bien, mucho mejor para que vayas, pues eso, desahogado, pues sobre todo la gente que empieza de nuevas, pero la subvención no va a salir tu negocio redondo y va a ser enviable por el tema de las subvenciones, porque luego las subvenciones hay que declarar un ingreso de patrimonio, y quiero decir que, bueno, es una subvención a fondo perdido, pero estamos hablando para los proyectos productivos un máximo es un 35%, el resto lo tienen que poner ellos, entonces no es que cuando hablamos de subvención, ¡hala, que ya los ayuntamientos es el máximo que se les ha dado, si no recordamos, es un 45% o 50% de media, el resto lo tienen que buscar con otras financiaciones, aportación propia, entonces, claro, cuando hablamos de subvenciones no estamos regalando, sino que ahí la gente pone su dinero. Que es la clave también. Que es la clave. Hay un cálculo de riesgos, también cuando se va a la oficina de Adri, tiene mucha experiencia en proyectos y también hay una asesoría ahí de ideas. Oye, me cuentas el proyecto, y yo también, la valoración de esa viabilidad también es muy valiosa. Pues lo puedes hacer así, lo puedes hacer de otra manera, si no asumes esta subvención, tienes otra línea, pero bueno, lo importante de la subvención es que el negocio funcione, lo ha dicho Lucía muy bien. Oye, el negocio tiene que ser rentable, porque si no, no vamos a ningún sitio. O el servicio tiene que ser eficaz. Bueno, pues con ese mensaje claro y conciso de que emprendan, que presenten sus ideas, sus proyectos, pero sobre todo, bueno, pues que tengan claro que esas subvenciones que vienen de Adri son una ayuda que pueden complementar perfectamente el capital que ellos dispongan para poner en marcha su proyecto, pero que no cuenten ya de primeras. Bueno, que viene fenomenal, como no, y además puedes tenerlo en tu cálculo, pero insistimos en que tienen que ser viables, yo a mí me parece eso muy importante, porque si no, no, es como tener, estar en la minoría de edad, siempre. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje nuevamente, enhorabuena y felicidades por esos 30 años que habéis cumplido, que sigáis celebrando muchos más años, que podamos seguir dando difusión a todas esas noticias, proyectos en los que siempre estáis inmersas, en este caso, y bueno, daros las gracias por estar esta tarde con nosotros en Cala Mucha Noticias. Gracias a ti. Y continuamos con la información